Centroamérica Cuenta es un espacio múltiple para hablar de literatura y sus infinitas conexiones con otras artes y con la realidad contemporánea que este año dedicamos a dos grandes autores franceses del siglo XX, André Malraux y Albert Camus. Ambos encarnan en muchos sentidos el espíritu de la libertad creadora. En un mundo como el de hoy, donde las peores amenazas contra la convivencia humana provienen del terrorismo, la discriminación, el racismo, la intolerancia política y religiosa, el desprecio a la diversidad, la persecución y el acoso contra los emigrantes, el lema de Centroamérica Cuenta es este año Nosotros, los Otros. La literatura es capaz de promover este viaje profundo hacia los otros porque no existe otro territorio más diverso ni más ancho. Hace cinco años comenzamos con un encuentro con 30 escritores. Hoy hemos tenido más de 200 participantes entre editores, escritores, periodistas, intelectuales, pensadores, para discutir libremente y para conversar sobre la relación de la literatura con diferentes disciplinas artísticas. Y creemos que nuestro compromiso es seguir ampliando. Es por eso que esta vez incluimos dos nuevas secciones. Contar a los niños que es un espacio destinado para la creación de literatura infantil y poder por otro lado, hemos consolidado nuestro festival de cine. Pasamos de únicamente proyectar películas a tener unos conversadores posteriores de las proyecciones con aquellos escritores cuya obra ha sido inspirada en o ellos han participado de la elaboración de los guiones. Llevar una obra literaria al cine siempre es un tránsito que es traumático porque se pasa de un medio en el cual la palabra es el protagonista a un medio en el cual la palabra es utilitaria porque la esencia del cine es la imagen. Es un cambio radical de estética en el que la literatura sufre mucho pero el cine se puede enriquecer mucho a partir de lo que le aporta la literatura. La Unión Europea, consciente de la importancia de formar nuevos lectores, ha intentado y ha apostado en esta ocasión, esperamos que también en las siguientes ediciones se siga repitiendo, por introducir el componente de contar a los niños en el festival. Creíamos que ese ángulo pues estaba todavía un poco pendiente y ha sido muy grato poder acompañar a Centroamérica Cuenta, a libros para niños y a los colegios de fe y alegría en esta primera etapa, embrionaria diría yo, porque yo creo que tenemos la ambición de que siga. La inclusión de la literatura infantil dentro de Centroamérica Cuenta es un hecho relevante para Nicaragua y para Centroamérica porque significa que la apuesta estratégica, libros para niños y otras editoriales independientes y promotores también, organizaciones promotores de lectura hemos hecho por la literatura infantil como algo que es relevante para poder el día de mañana contar con lectores y contar con escritores, ha sido retomado en la agenda de la gran literatura. ¿Un pirata? Un pirata. Había una vez un pirata. ¿Qué era? Era malo. ¿Y cómo iba vestido? Era vestido de color negro, camisa negra, marcado negro. ¿Había una vez un pirata? Malo. Con camisa negra, pantalón negro y sombrero negro. Este taller de narración oral ha sido sumamente interesante porque además que hemos aprendido nuevas estrategias para fomentar la narración oral, también nos ha permitido recrearnos, disfrutar y por supuesto que las estrategias que yo antes implementaba en el aula de clase ahora van a ser diferentes porque voy a retomar las que hemos compartido en este espacio. Creo que la literatura centroamericana, yo diría más bien las literaturas centroamericanas actualmente tienen diferentes espacios en los cuales están siendo más o menos reconocidas y también tienen diferentes circuitos de circulación. Hay cierta literatura centroamericana que circula dentro de Centroamérica a través sobre todo de editoriales independientes y jóvenes escritores que a la vez son editores. Luego existe también un circuito distinto que es el circuito de la literatura o las literaturas centroamericanas en América Latina, donde yo diría que sobre todo Argentina y Chile son los lugares en donde más se conocen muchas de estas literaturas. Y luego el otro gran espacio que habría que incluir, las literaturas centroamericanas en Europa. Pero actualmente yo diría que ya no se trata de figuras, sino de intereses por qué se está escribiendo en una región todavía marginal, todavía periférica y sobre todo qué están escribiendo las jóvenes autores. La región centroamericana está un poco fuera del circuito de las grandes distribuidoras, creo que no hay muchos lectores en Centroamérica. Creo que nos leen más nuestros vecinos lejanos que los inmediatos. Me ha llamado siempre la atención qué poca comunicación hay en Centroamérica. Bueno, dentro del ámbito de las ferias de libro mundiales, yo creo que este esfuerzo centroamericano es de lo más importante. Por la razón de que hemos cometido el error, trágico error, de no leernos entre nosotros mismos en el ámbito hispanoparlante y más aún de ignorar el ámbito centroamericano. Entonces Centroamérica cuenta, es un esfuerzo loable, muy importante, para no darnos la espalda para saber qué está pasando entre nosotros. Nací en los Estados Unidos, de padres mexicanos, escribo en inglés. Están mis libros traducidos a muchos idiomas, pero no se encuentran en Centroamérica, ni México, ni Suramérica. Pues siempre me siento un poquito fuera de grupo, ¿no? La idea de que me invitaron fue un gran honor. He visitado lugares muy especiales desde que llegué. Hablé en centros culturales y con alumnos que están estudiando inglés. Me da mucho gusto de que traje libros para regalar. Aunque no puedo vender mis libros, hay un placer especial de ser anarquista y regalarlos, ¿no? Justamente un evento así permite que Centroamérica vuelva a ser una región integrada, como ha sido el anhelo de muchísimos centroamericanos a lo largo de toda la historia de la región, digamos desde la época de las independencias. Pero justo la cultura, la literatura, permite ser de esas fuerzas que agregan, en donde hay una historia común, hay un patrimonio común, hay una lengua común y permite pues entonces tener un proyecto mucho más visible en una región del mundo que siempre ha tenido muchísimos problemas. Gracias por ver el video.